Hola amigos, en este momento nos encontramos en el aeropuerto Estamos esperando que salga nuestro vuelo para la ciudad de Budapest en Hungría Así es que vamos a conocer este país maravilloso Estamos en el aeropuerto, ¿cómo se llama este aeropuerto, mi amor? Y vamos para un país hermoso, un país rico en cultura, rico en historia, con una arquitectura increíble Vamos para una ciudad muy linda, una de las ciudades más lindas del mundo y más visitadas Así que espero que me acompañe en este recorrido y feliz de ustedes Y puedan venir a visitarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Venir por las calles de Budapest y encontrarme peras y uvas en las calles Hoy eso no es normal Hola perrito ¡Hala perrito! Hola perrito Veja Vej ahí báncsinális hoá az fődődye ¡Hagyúván lecáltatok! Hh! 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 Hhk! Hh! 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 Aquí te atreves a comerte todo, estoy comiendo tomates amarillos. ¿Quieres una foto aquí con el árbol de Navidad? Claro. Me lo colocan ciruela o cereza, lo ponen acá y empiezan a cocinar, ya la fruta está fermentada y sale por ahí. La bebida pura, alto contenido de alcohol, muy bueno. La bebida pura. ¿Esto me dejó? Me dejó. Csak itt, várj. Esa 6-as, ha lehet, lehet. Aquí se... Hova mész vele? Ya lehet, te is a búsquart. Itt, itt, megfogod. Trying to play my symphony. But there's so... Aquí se fermenta... Do you feel this nice chord? Aha, cool. I see Seguana Verdino. It's... Wow. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Ok, now. From the beginning. Ez mai? Me? Sílva. Uh, ez nagyon elős. Sílva! 17, Ok, este van 17-y lot, mih gotsía régiord y duecle. Először här. Oh OK. Ez yavel pasál. Va Derek. Toziúl sempre. No. Így. Így OK? Ok. Tu vas a ver, la primera Corona de Ungália. Del prémier Rei. Se inspiraron en la primera Corona? Sí, entonces él hizo uno parecido, el cruce y los cuatro como un, no sé, tú vas a ver cuándo te voy a mostrar la corona. Aquí se pone la fruta fermentada y ese va dando vuelta calentando con alta temperatura. A 90 grados, está hirviendo y va chorriendo por afuera y ese ya tiene contenido de alcohol, o sea, ese ya sale el alcohol puro de la fresa, o digo, de la cereza. Cereza, melocotón o ciruela. Así es. Y eso que tu padre bebió de pera, depende de qué árbol tienes en la jardina. Las ciruelas, lo dejan para que se fermenta. Esta ciruela fermentando, ahora mismo ese proceso, diferentes frutas fermentando y luego se pone a cocinar. Y eso que tú vengas ahora. Miren, acabo de descubrir estas uvas que me tienen locas y están deliciosas, están súper dulces. A ver, están creciendo, estarán para septiembre dulces. A ver, como la palabra es húngara, el salami también es origen de Hungría. Una prueba, vamos a probar. Huele? Dice que tienes, tenías 64 de esos largos. Que él le hizo. Ok, él va a hacer cortes de eso para, para saborar, saborear. Ok. Vamos, vamos. Acabamos de probar todos los, degustar la variedad de, de licores que se hacen acá. Otra vez. Ajá. Ahora vamos a probar un poco de la gastronomía húngara. Tenemos el señor Johnny que nos va a ofrecer. No apuesto, ya tengo que chocorotándole. Vaya probando ahí. ¿Pan? No hay pan, eso, eso es la cosa. O Mm. Ebből 64 de 150 kilómetros hoznos, 60 kilómetros. Visse y un des Heart. Én makWill tú les a mailboxar? ¿Lawsome? Espark en la bolin de la inboxar de modulesum. Va? Huuuh. Yping, 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 yping. Esto es lo que comemos el pan, el pan es para, como por ejemplo, ustedes hacen el tamal, el acero. ¿Qué es lo que comemos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Esto es lo que comemos? 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 ¡Mucho! ¡Mucho! Definitivamente, solo tengo como 3 horas de haber llegado a Hungría y estoy enamorada, enamorada de todo. Por supuesto, ¿no? Y querías dormir, la vacanza, Dios mío. Pero es que yo quiero dormir siempre. Es el ají tradicional de Hungría. Por más que parezca otro, el sabor es muy diferente. ¡No! ¡Oh, bueno! ¿Y se puede comer así, no? Es el cóprico, el queso, el queso, el queso, el queso, el queso. Es muy bueno. Huele igualito al ají de lo que se huele en Panamá. Igualito al ají común. Voy a probar, a ver. Yo lo como aquí. ¿Qué es lo que es? ¡Mmm! Me cambié el mal. ¡Muy bien! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!